este programa llega a ustedes gracias a estación de servicio texaco tuero srl floristería el rosal creando con amor intem pro habla inglés en siete meses la reina plaza de la belleza laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia nadie nadie ha subido al cielo sino el que bajó el hijo del hombre dice juan 3 13 hola amigos y hermanos de una palabra tuya basta de nuevo con ustedes para compartir lo que sale de nuestros corazones al contacto con esta palabra hoy una fiesta bellísima importantísima para la vida cristiana para la vida de cristo para la vida nuestra en el misterio pascual en la historia de la salvación la solemnidad de la ascensión del señor cristo que sube al cielo después de 40 días de estar con los apóstoles apariciones encuentros conversaciones y comidas pues ahora sube al cielo en nuestra carne y esta palabra esta fiesta pues la queremos compartir que el espíritu santo ponga esta palabra de consuelo de iluminación de luz para que llegue a nuestros corazones y nos muestre el cielo la belleza del cielo la belleza del amor la belleza misma de dios la belleza de la trinidad el evangelio es el final del evangelio de san marcos marcos 16 del 15 al 20 y yo he tomado hemos tomado esta palabra del versículo 19 después de hablarles el señor jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de dios subió a la felicidad misma de dios subió a donde estaba antes algo que humanamente no se puede hacer la humanidad el ser humano no puede no tiene acceso por sus fuerzas cristo es como la llave por eso es importante esta fiesta porque cristo muestra el camino es la llave abre la puerta es decir la posibilidad de entrar en la eternidad por eso es una alegría celebrar esta fiesta compartir esta palabra dice en el prefacio de la misa de hoy que cristo ha querido precedirnos precedernos como cabeza nuestra si la cabeza entra entonces entra todo el cuerpo para que nosotros vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo hasta la gloria de seguirlo hasta el cielo de seguirlo hasta su reino en lucas 9 51 muestra el evangelista que cristo dice que sucedió que como se iban cumpliendo los días de su elevación de su subida no sólo a la cruz sino a la jerusalén del cielo que debe pasar por la muerte después por su resurrección entonces cristo se afirmó en su voluntad de ir a jerusalén estaba firme en su voluntad subiendo de galilea a jerusalén que era la forma de ya de empezar a subir al cielo a través de la subida de la cruz de entrar en la muerte después de levantarse glorioso de entre los muertos hay un personaje del antiguo testamento un profeta que también es arrebatado y es llevado al cielo que es elías iban caminando elías y eliseo iban hablando y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó y elías subió al cielo en medio de la tempestad fue este carro de fuego esa imagen del espíritu santo que arrastra arrebata y lleva al cielo a este gran celoso del de dios de la de israel llamando al pueblo a la verdad llamando a la fidelidad elías con un celo ardiente en su corazón pues dios se lo llevó también eno que dice el libro del eclesiástico eclesiástico 44 16 eno agradó a dios agradó al señor y fue arrebatado fue trasladado fue llevado al cielo y se la carta a los hebreos 11 15 que la fe de eno por su fe fue trasladado de este mundo al padre también en el libro de los hechos de los apóstoles lucas narra está su vida de cristo dicho esto fue levantado en presencia de ellos al cielo y jesús este jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo volverá tal como lo han visto subir tal como lo han visto marchar en una nube ha subido cristo al cielo y ahora que hacen mirando al cielo galileos se nos va nuestro señor se nos va el salvador se nos va el emmanuel sí pero yo estaré siempre les voy a enviar el espíritu conviene que yo me vaya porque voy a enviar el espíritu que vendrá y les hará experimentar la pascua dentro de ustedes dice la primera carta de san pablo a timoteo 3 16 él ha sido manifestado en la carne justificado en el espíritu es decir resucitado de entre los muertos ha aparecido a los ángeles también a los apóstoles a las mujeres proclamado a los gentiles el queridma la buena noticia la resurrección que proclaman los apóstoles pedro en principio creído en el mundo a los gentiles levantado a la gloria llevado al cielo es como un resumen del misterio pascual de jesucristo que culmina por decir así su tiempo en la tierra culmina con esta fiesta de la ascensión de jesucristo al cielo en san lucas 24 51 y mientras los bendecía él mientras lo bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo esto bellísimo cristo antes de irse el papa benedicto en uno de sus libros jesús de nazaret habla de esta bendición que hace cristo ya cuando se va al cielo les bendice la tradición pues la bendición que hacemos los bendijo y esta bendición significa dice él es como como que es una espada que rasca el techo y caen y caen sobre los que la reciben los dones los bienes las gracias de dios también el espíritu la bendición de dios que recae sobre aquellos que reciben y extendiendo las manos es como la protección de dios ponerlo bajo la protección de dios bajo el cuidado de dios a aquellos que reciben a los apóstoles en este sentido y a todos aquellos que los ministros pues le damos la bendición le damos este esta imposición de manos así mientras en cada celebración litúrgica se imparte esta bendición por eso es una gracia enorme es un regalo que nos da el señor de esta fiesta solemne de la ascensión de cristo que sube al cielo en cuerpo y alma decimos en el cuerpo mismo en la carne que ha tomado de la virgen maría para nosotros ha tomado este cuerpo esta carne esta sangre la ha entregado en la cruz por amor ha derramado ha entregado su cuerpo ha muerto y ha resucitado entonces esta resurrección del señor este levantarse de entre los muertos que hemos estado celebrando con tanta fuerza con tanta solenidad estos días santos de pascua ya vamos por el 40 días la ascensión queda unos días para celebrar 20 costes la venida del espíritu santo por eso cristo que él dice yo estaba muerto pero ahora he vuelto a la vida y tengo las llaves del hades y de la muerte y cierro y abro y hoy nos abre el cielo nos hace esta este don este regalo de irse pablo dice y cómo iremos nosotros morimos y se corrompe nuestra carne pues es como el cementerio es como el dormitorio donde allí nos siembran en la tierra nos siembran en el sepulcro y como un grano pues retoña la vida y surge un cuerpo transformado un cuerpo transfigurado un cuerpo glorioso así como el cuerpo glorioso de cristo que hasta ni lo conocían los apóstoles porque estaba transformado realmente tenía sus llagas pero eran gloriosas y tuvo que hacer algunos signos algunas palabras para que sea conocido haría magdalena los de maús para que se den cuenta que perciban que era él soy yo mismo no soy un fantasma toquenme entonces hoy subiendo al cielo cristo lleva al cielo también todas nuestras penas lleva al cielo todas nuestras preocupaciones y veremos más adelante que va a estar intercediendo una vez entrado cristo en el cielo todos sus santos son eternos y esta intercesión de amor ante el padre por nosotros mientras estamos aquí peregrinos caminantes vamos hacia ti nuestra meta es el cielo san pablo dice somos ciudadanos del cielo vamos al cielo vamos a la comunión eterna con el padre con el hijo y el espíritu santo así que ojalá que esta palabra encienda nuestro corazón en la esperanza de la vida eterna en la alegría del amor de dios y en la alegría de sabernos que después de la muerte hay vida después de esta vida hay otra vida hay que pasar el puente de la muerte el túnel de la muerte cristo ya ha dado una respuesta definitiva para la vida que hay después de esta vida así que vamos a la vida vamos al cielo con cristo que dice sígueme debemos hacer una breve pausa continuamos con el contenido de esta fiesta de esta palabra de la ascensión del señor en una palabra tuya basta regresamos siga disfrutando de este programa gracias a salud dental doctora aguas vivas odontología general y especializada avenida circunvalación número 35 santiago con los teléfonos 809 582 1845 829 902 6601 escríbenos al correo elizabeth aguas vivas arroba hotmail punto com bit soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809 336 7637 y 829 586 7878 o en nuestra página web www.bits.do farmacia jenny tu salud nuestra prioridad calle 0 esquina 1 los salados santiago república dominicana teléfonos 809 573 8478 whatsapp 829 761 32 67 estación de servicio texaco tuero srl autopista joaquín balaguer kilómetro 8 y medio santiago república dominicana teléfonos 809 241 8376 y 809 241 8385 floristería el rosal creando con amor avenida invert 102 en sánchez román santiago república dominicana con los teléfonos 809 581 5544 whatsapp 809 971 2318 síguenos en instagram como floristería el rosal rd intent pro habla inglés en siete meses 16 años de experiencia sucursales en santiago de los caballeros santo domingo naco santo domingo este osama claros en nuestra página web www.interpro.com o llámanos al 809 200 8788 síguenos en nuestras redes sociales instagram y facebook arroba interpro laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia avenida las carreras edificio es 57 apartamento 1a con los teléfonos 809 724 31 79 al whatsapp 809 247 45 94 jesús le respondió ha llegado la hora de que se sea glorificado el hijo del hombre dice juan 12 23 de que sea subido a la gloria y esta gloria empieza por la cruz cuando le dicen queremos ver al señor los griegos cristo dice lee la historia lee los acontecimientos y dice ha llegado la hora de pasar de este mundo al padre a través de la muerte resurrección y ascensión al cielo es importante saber desde el catecismo de la iglesia católica que con la entrada de cristo al cielo en la carne en nuestra carne humana la humanidad de entera tiene acceso al cielo por eso la importancia y la alegría ojalá que nos dé esta fiesta este acontecimiento de la vida de cristo que tenemos acceso todos podemos entrar ya el pastor ha ido delante y le seguimos al cielo a la vida eterna a la jerusalén celeste en juan 12 32 y cuando sea elevado de la tierra atraeré a todos hacia mí esta elevación que juan pone no sólo en la cruz tiene un doble sentido cuando yo sea elevado sobre la cruz la cruz nos atrae el amor de dios nos atrae esta fuerza que ha mostrado del amor de dios que perdona incluso al enemigo cristo crucificado padre perdónales su corazón traspasado también esta elevación definitiva será al cielo allá nos atrae cristo nos atrae al cielo su vida misma nos atrae al cielo el camino que nos ha mostrado me voy al padre padre que donde yo esté quiero que también esté en ello cuando yo sea elevado atraeré nos atrae la comunión de la trinidad nos atrae la vida eterna la esperanza de estar siempre con él juan 13 1 en el lavatorio de los pies que contemplamos el jueves santo sabiendo jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo ya pasó llegó la hora de pasar de hacer pascua de este mundo de esta tierra a la vida eterna a la comunión de su padre a la gloria del padre él vuelve a donde estaba antes padre glorífica me como antes dice cristo en otro pasaje juan 16 28 salí del padre y he venido al mundo ahora dejo otra vez el mundo y vuelvo al padre de donde vengo de donde he sido enviado y esto se realiza hoy en esta fiesta de la subida de la ascensión de jesucristo y va a ser entronizado sentado a la derecha del padre significa que en su gloria su reino empieza ya a realizarse como tal el reino que él ha predicado el reino su poder y su justicia sobre la muerte sobre el pecado su amor a los pecadores su atraer a los alejados su búsqueda de la oveja perdida él se va al cielo y envía a los apóstoles vayan por todo el mundo y bauticen vayan y prediquen vayan y curren las heridas vayan y traigan a los alejados y consuelen a los que sufren vayan con la fuerza del espíritu santo en juan 17 4 5 yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste en la que me encomendaste realizar ahora padre gloríficame tú junto a ti llévame de nuevo a tu reino llévame de nuevo a tu presencia llévame de nuevo ya a la comunión definitiva la que hemos tenido desde siempre y que siempre ha estado y que cristo ha mostrado en su comunión de oración cercanía con su padre en las oraciones en la noche en cada momento en que está se retiró se retiraba y revela a dios como padre cuando recen recen padre nuestro cristo revela a dios padre por tanto este encargo dice san pedro en los hechos de los apóstoles que cristo pasó por la tierra haciendo el bien ahora debo volver dice juan 17 13 pero ahora voy a ti digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría la alegría de la comunión con el padre les predico les anuncio que se amen unos a otros como yo les he amado para que la alegría de la comunión que yo tengo contigo también esté en ellos y les digo les predico les enseño este mandamiento del amor este mandamiento de la comunión porque es lo que yo conozco es lo que yo he visto es lo que yo he vivido es lo que yo he experimentado es más es lo que yo soy contigo y se lo predico y se lo enseño para que mi alegría esté siempre en ellos y ahora les voy a enviar el espíritu santo para que les confirme en sus corazones la fuerza de este amor y les dé la alegría de la salvación en la carta de san pablo a los efesios 4 del 8 al 11 subiendo a la altura llevó cautivos es decir lo que estaban cautivos presos los liberó y llevó estos cautivos liberados al cielo que quiere decir subió sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos significa el poder que ha recibido cristo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y ahora estoy siendo llevado ha sido llevado dice pablo y ha sido constituido como kirios como señor como todo poderoso por eso es una fiesta de alegría para nosotros porque este poder el señor lo da a los apóstoles por el espíritu nos lo da a nosotros los cristianos por el bautismo por los sacramentos por la palabra por la unión con él como hemos visto hemos visto en estos domingos pasados la unión íntima en el amor amense separados de mí no pueden hacer nada por eso Dios nos concede la gracia de este evangelio la gracia de esta palabra la gracia de esta fiesta porque nos está diciendo no somos de aquí vámonos cuando nos toque el cristiano se alegra incluso en el cristianismo celebramos el día de la muerte como el día del nacimiento porque nacemos para la vida eterna nacemos para el cielo nacemos para la vida en dios el cielo es la vida en dios la comunión con él la comunión con el padre el hijo y el espíritu por eso bendito sea señor porque nos concede este día nos revela nos quiere introducir en este espíritu en este espíritu en este espíritu de esta fiesta en este cielo nuevo en este cielo nuevo y esta tierra nueva que es la jerusalén del cielo allí no habla no habrá luto ni llanto ni pesares allí no habla no habrá sol porque el cordero es el sol que irradia esta jerusalén celeste que narra el libro del apocalipsis por eso hermanos alegremos no en este día miremos al cielo que hacen mirando al cielo galileos si que se nos fue el señor se nos fue el cristo se nos fue el que estuvo muerto y ahora está vivo y ahora se va y nos muestra el camino como dice el salmo 15 me enseñarás el camino de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha esta gracia que nos da el señor en esta fiesta acojamos la guardemos la escuchemos guardemos en el corazón y pongámonos en marcha para irnos con él cuando nos diga a la vida eterna mientras tanto en la comunión con él ya se hace presente aquí la vida eterna ya el cielo lo empezamos a vivir ahora y después no iremos porque él nos ha dicho a dónde va en la casa de mi padre hay muchas mansiones me voy a preparar un lugar volveré y cuando vuelva nos tomará y nos llevará con él hacemos otra pausa y continuamos con este programa con esta palabra que dios nos concede porque sabemos que una palabra tuya basta continúa disfrutando de este programa gracias a laboratorio classic dental la calidad no es un accidente es el resultado de un esfuerzo inteligente avenida las carreras número 4 santiago teléfono 809-581-1085 de la cruz inmobiliaria nos puedes contactar para cualquier tipo de inversión inmobiliaria y asesoría al respecto 809-801-0173 síguenos en instagram arroba de la cruz inmobiliaria estación de servicio texaco tuero srl autopista joaquín balaguer kilómetro ocho y medio santiago república dominicana teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385 interpro habla inglés en siete meses 16 años de experiencia sucursales en santiago de los caballeros santo domingo naco santo domingo este osama clases en nuestra página web www.interpro.com o llámanos al 809-200-8788 síguenos en nuestras redes sociales instagram y facebook arroba interpro laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia avenida las carreras edificio es 57 apartamento 1a con los teléfonos 809-724-3179 al whatsapp 809-247-4594 la reina plaza de la belleza la vega 809-573-0935 santiago 809-583-1556 y jarabacoa 809-1085 9365-0000 centro dermatológico doctora rosagna rodríguez whatsapp 809-583-0845 teléfono 809-912-8349 síguenos en instagram como centro dermatológico doctora rosagna calle sabana larga número 172 en sánchez julia frente a oftalmó láser nuestros hermanos sacerdotes como cada domingo comparte con nosotros y en esta oportunidad la fiesta especial de la ascensión del señor dan de sí dan de su corazón lo que dios le da le ilumina y lo comparten para que nos empapemos de esta fiesta de esta palabra de la ascensión de cristo al cielo con alegría comparten con nosotros lo que sale de su corazón comparto lo que sale de mi corazón sobre esta palabra de marcos 16 19 con esto el señor jesús después de hablarle fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios después de hablarle es importante siempre escuchar la palabra porque la palabra nos prepara al acontecimiento habla señor que mi siervo que tu siervo escucha los discípulos de maús dicen que su corazón ardía mientras cristo les hablaba por el camino cristo sube al cielo por sí mismo él es dios pero ya no sube solo sube con todos nosotros esta humanidad ya está glorificada este cielo que estaba cerrado por nuestros pecados cristo lo abre y nos hace y nos da la posibilidad de estar con él allá por eso así como la virgen maría la madre del señor fue elevada al cielo en cuerpo y alma así también tú y yo tenemos esa certeza y esa esperanza de que también después de la muerte subiremos al cielo pero ya desde ahora todo nuestro ser toda nuestra vida debe estar orientada a esa vida eterna y de san pablo que nuestra vida está desde ahora oculta en dios que si hemos resucitado con cristo debemos buscar los bienes del cielo y no los de la tierra por eso el señor en su infinita misericordia dice san pablo dios rito en misericordia por el gran amor con que nos amó estando muertos a causa de nuestros delitos nos vivificó juntamente con cristo y nos hizo sentar en los cielos así que el señor nos invita a la misión mientras él vuelve esperamos su segunda venida y no nos ha dejado solo nos ha enviado el espíritu santo para animarnos ha sido puesto como mediador entre dios y los hombres y tenemos la tarea de evangelizar sobre todo con los medios de comunicación utilizarlos bien para llevar el evangelio se sentó a la derecha del padre eso significa la gloria y el honor me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra no el poder que le quería dar el demonio en las tentaciones ni el que querían los hijos del sebereo sino aquel que dios le da para inaugurar el reino del mesías contento de colaborar con una palabra tuya basta queridísimos hermanos hermanas que bueno poder encontrarnos nuevamente en una palabra tuya basta basta para sanarnos basta para ayudarnos para cuidarnos para levantarnos en este domingo de la ascensión del señor pues quiero fijarme en una frase que está al final del evangelio de san marcos san marcos 16 19 dice con esto el señor jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios palabra del señor muy bien en esta ocasión en esta solemnidad pues la iglesia viene a sugerirnos a todos nosotros de estar con el señor y de quedarnos con el señor porque el señor es verdad que dice yo me voy pero al mismo tiempo se queda porque él ha dicho yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esta expresión de subir al cielo el catecismo de la iglesia católica no lo presenta como un lugar sino que siempre presenta como un estado nosotros pensamos siempre en categoría de paso tiempo pero en dios está fuera del tiempo por decir de alguna manera en dios no hay tiempo dios por eso decimos que dios está en todas partes y lo bueno es que dios se ha manifestado y se quiere quedar con nosotros ojalá que tú y yo querramos estar con el señor que significa querer estar con el señor el señor ha venido a quitar el pecado del mundo estar con el señor significa querer que el señor nos quite el pecado estar en estado de gracia es decir que el cielo la vida eterna la podemos empezar a vivir desde aquí por eso san pablo en un momento decía no se que escoger si estar aquí o estar plenamente ya con el señor porque se puede estar con el señor desde aquí y hoy necesitamos todos nosotros el don de la santidad por eso hermano te invito hoy a quedarte con el señor a estar con el señor que eso es sería lo mismo que estar en el cielo estar con el señor es con mucho lo mejor dios les bendiga feliz domingo a todos buenas queridos hermanos de una palabra tuya pasta en este domingo de la ascensión del señor el evangelio es marcos 16 versículo 19 dice con esto el señor jesús después de hablarle fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios dice el salmo 110 dice el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos como escabel de tus pies también los hechos también Pedro en el primer discurso así que saltado a la diestra de dios habiendo recibido del padre la promesa del espíritu ha derramado esto que vosotros ves y oís también Esteban se abrió el cielo y vio a Cristo sentado a la diestra de dios dice Jesucristo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y también Jesucristo María Magdalena cuando va al sepulcro quiere tocar a Cristo y dice no ni me talleres no me toques todavía no he subido al padre los desposorios en Israel duraban un año por eso Jesucristo no puede abrazar a María Magdalena porque dice Jesucristo voy en la casa de mi padre en muchas estancias cuando venga mientras te construyo tu morada vendré y te haré esa imagen del desposorio con Dios en el cielo donde vamos a degustar a Jesucristo por eso Jesucristo no se ha ido para desentenderse de nosotros sino que se ha quedado en los sacramentos en la comunión en la confirmación en el matrimonio se ha quedado en la iglesia en una comunidad cristiana por eso eso es lo que me dice este esta palabra para ustedes en este domingo de la sesión los laicos que también se involucran y participan con nosotros con alegría se nutren de la palabra y buscan escudriñan rezan y sobre todo la tienen grabado en sus vidas pues comparten la experiencia a la luz de esta palabra lo que han vivido lo que han recibido lo que han tocado de Dios de lo que entienden de la ascensión y lo que viven y la alegría de su corazón al contacto con esta palabra ellos con ustedes lo que sale de su corazón este sexto domingo de Pascua el Señor en su evangelio nos hace una invitación a poder vivir la experiencia que ha vivido Cristo Jesucristo aquí en su paso por la tierra sufrió todo tipo de humillaciones fue ocupó el último lugar hizo esta quenosis y su padre en quien él se confió no lo dejó en la muerte no lo abandonó dice el Salmo 118 es mejor confiarnos de Dios que confiarnos de los hombres pues Cristo ha hecho esta experiencia ha tenido esta experiencia y nosotros vamos detrás de él no solamente que lo exalta lo resucita primero y luego lo exalta lo lleva con él sino que lo sienta a su derecha porque Cristo es sacerdote eterno y ahora sentado a la derecha del Padre intercede por nosotros que cada uno de nosotros el Señor nos conceda esta gracia de también en nuestro paso por la tierra tener esta experiencia esta certeza de que si nos apoyamos en él no quedamos defraudados y también podamos ser un puente para que otros puedan llegar a Dios puedan conocer su amor lo que sale de mi corazón de este versículo del Evangelio del 19 que habla sobre la ascensión del Señor para mí esto es un hecho importantísimo para el cristiano para mí porque el que Cristo ascienda a los cielos me da la posibilidad a mí de así como Cristo ascendió de también transformar mi vida transformar mi corazón ya que él se va asciende pero deja este abogado del Espíritu Santo este paráclito que se va manifestando en mi vida a través de los hermanos de la comunidad manifiesta en la Eucaristía los sacramentos y ver como él asciende pero es necesario que ascienda para que yo pueda ver este amor pueda ver esta misericordia que él tiene hacia mí esto es lo que sale de mi corazón una palabra tuya basta lo que sale de mi corazón al contacto con esta palabra después de hablarle subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre leyendo el evangelio completo el Señor me da instrucciones me dice que salga por el mundo a llevar su palabra me invita a la evangelización a buscar esa oveja perdida a buscar a buscar ese hermano que está alejado a creer en él principalmente me dice que crea en él y el Espíritu Santo estará conmigo señales de que el Espíritu Santo estará conmigo cuáles serían expulsar demonios hablar en lengua saber llevar la palabra hablar con fluidez el Señor me invita más que nada a creer en él y a ver que él se fue a la derecha de Dios Padre para desde allá arriba enviarme el paráclito enviarme el Espíritu Santo pero el único el único requisito que me deja es que crea en él que crea que todo lo que él ha hecho que todo lo que él pasó fue para una salvación mía para que yo para que mi alma pueda llegar al cielo para que mi alma no se pierda me alegra muchísimo poder colaborar con una palabra tuya basta lo que sabes de mi corazón a través de este versículo de San Marcos con esto el Señor Jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios a mí me invita a morir a poder resucitar con Jesucristo y poder sentarme al lado de Dios de que es un privilegio y un premio muy divino que el Señor me ofrece y me regala y sin embargo una condición de cumplir y llegar ahí es compartiendo el Evangelio así como Jesucristo hizo antes de morir antes de resucitar que fue que murió por todos nosotros y sin embargo tuvo esa humildad de no estar por encima de los que realmente no son dignos de estar aquí yo no estoy digno de estar aquí y el Señor a mí por eso me llama para que siga haciendo su mandato y estar junto con él por eso una palabra tuya basta siga disfrutando de este programa gracias a Beats soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809 336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.beats.do Farmacia Jenny Tu Salud Nuestra Prioridad Calle 0 Esquina 1 Los Salados Santiago República Dominicana Teléfonos 809-573-8478 WhatsApp 829-761-3267 Centro Dermatológico Doctora Rosagna Rodríguez WhatsApp 809-583-0845 Teléfono 809-912-8349 Síguenos en Instagram como Centro Dermatológico Doctora Rosagna Calle Sabana Larga número 172 en Sánchez Julia frente a Oftalmo Láser ERAP Dominicana Nos encargamos del diseño planificación y construcción de tus proyectos 809-570-7022 administración arroba ingeniería ERAP punto com Síguenos en Instagram como ERAP Dominicana Floristería El Rosal Creando con Amor Avenida Invert 102 en Sánchez Román Santiago República Dominicana con los teléfonos 809-581-5544 WhatsApp 809-971-2318 Síguenos en Instagram como Floristería El Rosal RD La Reina Plaza de la Belleza La Vega 809-573-0935 Santiago 809-583-1556 y Jarabacoa 809-365-0000 Laboratorio Classic Dental La calidad no es un accidente es el resultado de un esfuerzo inteligente Avenida Las Carreras número 4 Santiago teléfono 809-581-1085 Subió al cielo rezamos en el credo y está sentado a la derecha del Padre la derecha del Padre significa la gloria y el honor de su divinidad Cristo es Dios entonces continuamos contemplando celebrando compartiendo degustando esta palabra que ojalá entre al corazón y no se encienda por dentro como a los de Maús no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras pues este pan de la palabra ojalá que lo aprovechemos lo comamos lo lo guardemos y de frutos de vida en nosotros frutos de vida eterna San Pablo continuamos contemplando estas citas bíblicas estas palabras que nos conectan con el tronco es como un árbol de vida que abrimos aquí y vamos por las ramas tocando estas palabras buscando los frutos que nos abren un poco el vamos mirar la gracia de el secreto de Dios que revela a los humildes a través de esta fiesta a través de la palabra Efesios San Pablo a los Efesios 1 20 al 22 para que conozcan cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos levantándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra en los cielos a su diestra a su derecha en los cielos continúa por encima de todo principado potestad virtud dominación y de todo cuanto tiene nombre no solo en este mundo sino también en el venidero San Pablo resalta esta subida de Cristo y el poder que ha recibido hay como en el cielo es como si fuera un juzgado por decir y allí hay grados están los querubines los serafines las potestades los principados los serafines los arcángeles los ángeles es decir que hay como unos rangos pues por encima de todos los rangos está Cristo que tiene poder sobre todo nombre y tiene poder sobre el diablo y tiene poder sobre el enemigo tiene poder sobre la bestia tiene poder sobre la serpiente sobre las serpientes los demonios que nos rondan dice San Pedro como león rugiente el llamado diablo Satanás el seductor del mundo entero dice el apocalipsis pues sobre ese tiene todo poder Cristo al ser sentado a la derecha tiene este poder que lo adquiere no porque es vanidoso aquí queremos poderes en la tierra no el poder contra el enemigo el poder contra el príncipe de este mundo que es el demonio entonces este nombre que le ha sido dado a Cristo Señor está sometido a él toda criatura todo espíritu todo nombre sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo Cristo es cabeza nuestra Cristo se ha ido al cielo como cabeza y queda su cuerpo aquí en la tierra y anhelamos que venga a llevarnos en cada eucaristía decimos ven Señor Jesús ven a llevarnos ven para que donde está ya el cuerpo esté todo su cuerpo donde está la cabeza esté todo el cuerpo esta gracia este camino que nos abre Cristo con esta solemnidad es un regalo enorme Dios que abre su corazón y nos dice los bienes que nos esperan y los bienes que nos quiere dar en la carta a los hebreos esto es muy importante porque podríamos preguntarnos a que vino Cristo y por que se va al cielo de que me sirve a mi que Cristo suba al cielo entonces teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos Jesús el hijo de Dios mantengamos nuestra confesión de fe acerquémos no por tanto confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno Cristo es el sumo y eterno sacerdote que está en el cielo intercediendo presentando sus llagas por tanto nosotros podemos acercarnos a alcanzar la misericordia que ya nos mostró en su pasión en su muerte en su paso por la tierra por los pueblos evangelizando haciendo milagros expulsando demonios curando a los ciegos a los cojos a los sordos a los mudos convirtiendo el agua en vino manifestando su gloria creciendo la fe de sus discípulos en ellos ahora al trono de la gracia al trono de la misericordia podemos acercarnos porque tenemos el más grande el sumo y eterno sacerdote en el cielo en la presencia de Dios si desde aquí intercedía ahora con el Padre porque Él subió con su cuerpo glorioso y con sus llagas presentándolas al Padre ¿cómo no va Dios a escuchar cuando dijo en la cruz Padre perdónales ahora todos los días por ti y por mí ofrece Cristo una oblación al Padre y un ruego y súplicas y la oración que hacemos en la tierra la oración que hace el cristiano la oración que hace la iglesia llega al Padre por Cristo entonces es fantástico este don que el Señor nos hace al subir al cielo y al tener pura plena confianza de que hay uno que estuvo aquí y que conoce mis dolores mis penas mis sufrimientos porque Él los asumió los asumió en su carne y esta carne gloriosa de Cristo resucitada es la que va al cielo en la carta a los hebreos 620 a donde entró por nosotros como precursor Jesús hecho a la manera de Melquiseded sumo sacerdote para la eternidad Cristo sube al cielo entonces decimos en el credo su reino no tendrá fin y da entonces a los apóstoles esta misión a los cristianos de que seamos testigos de este reino de su poder en nuestras vidas en nuestros demonios en nuestras muertes en nuestras angustias en nuestras crisis en nuestros pecados nos muestra el amor la misericordia el perdón fruto del poder que tiene para salvarnos del pecado y de la muerte del demonio del faraón como a los israelitas allá en Egipto pues entró el primero para que yo le siga a donde él está yo entre allí donde él está mientras intercede por mí me atrae como decíamos y me espera porque él dice sígueme en la carta a los obreros también 10 19 tenemos pues hermanos plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús en el santuario significa la misericordia el santa santorum que dice en latín el santo de los santos como el santísimo pues allí entraba el sumo sacerdote una vez al año y hacía un sacrificio de un cordero y la sangre la derramaba para el perdón era un signo ahora entra Cristo en el cielo y en cualquier momento yo tengo acceso a la misericordia tengo puedo entrar por Cristo y recibir la misericordia el perdón todos los creyentes tenemos acceso no solo el sumo sacerdote todos los creyentes los cristianos tenemos acceso al trono de la misericordia al santo de los santos al mismo Dios por Cristo por su subida por su ascensión al cielo y finalmente la carta a los hebreos 7, 24 y 25 pero este posee un sacerdocio exclusivo precioso impresionante esta parte Cristo posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad de aquí que pueda salvar definitivamente a los que por él se acogen a Dios a los que por él se lleguen a Dios ya que él está siempre vivo para interceder en su favor Cristo está vivo en el cielo y está intercediendo siempre a favor nuestro a favor tuyo que que le pides que quiere que queremos que haga por nosotros pues acudamos a él él se ha ido pero no para desentenderse de nosotros sino que ha ido a interceder eternamente por el Padre para que su misericordia sea derramada constantemente para que su espíritu confirme en nuestros corazones que él nos ama que él murió por nosotros que él resucitó que él nos soporta que él no tiene asco de nosotros sino que con su ternura con su amor viene a nuestro auxilio viene a nuestro encuentro y pone ángeles que vienen a nuestras vidas para levantarnos para perdonarnos para curarnos este es el trabajo de Cristo si fue arduo en la tierra sigue siendo arduo en el cielo día y noche eternamente está intercediendo por nosotros él intercede dice definitivamente a los que se acogen a Dios a los que se acogen a él para darles a gustar y a experimentar la misericordia el amor que Dios nos tiene en su hijo el tiempo no basta para entrar en este misterio es corto el tiempo porque el Espíritu Santo sea el que haga el trabajo tenemos buena disposición queremos dar lo mejor dar a gustar lo que tocamos experimentamos conocemos vemos gustamos de la palabra de Dios mismo en la palabra pues que al compartirla pueda llegar a tu corazón y pueda animarte para no dudar del amor de Dios y crecer en tu corazón la esperanza de la vida eterna Cristo que ha ido al cielo vayamos nosotros con él ahora espiritualmente y cuando nos toque nos vamos en cuerpo y alma a vivir siempre con él será entonces hasta una próxima entrega de una palabra tuya basta donde nos encontraremos para compartir la palabra de Dios hasta entonces este programa llegó a ustedes gracias a estación de servicio Texaco Tuero SRL floristería El Rosal creando con amor intempro habla inglés en siete meses la reina plaza de la belleza laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia enseñarás el camino de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría de alegría de alegría y y